¡Gracias! ¡Gracias! Oh, my son. How sweet of you. Let God be your ч00 become a little girl every year. And Stay porque services, each year, you will get a nice spring. Please please don't say that. You made a rather tiene. Yes my изв skip baby. How could you do the hyacinth takeaway? What kind of cake you ate in your Bundesliga neighborhood? Yoake, you are versión in every crown miti. Mama and Papa mentioned that. oh my god what a choice and my mom dad ready to meet your family so Jan you have talked about it right? but girls will never talk before. I will talk about it ok Jan but talk about it on your house so let's talk about it, because our mom is set ok baby, I will talk about it tomorrow and I will talk about it ok bye ok, we have learned a lot now we will talk about living related like love, pain and marriage now you know what difference between these three words are the difference between these three words ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que te ha ido? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué es eso? Yo te voy a contar algo con tu hermano. ¿Tú lo has dicho? Sí, ok. ¿Qué es lo que te ha ido? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué es lo que te ha ido? ¡Darte o que te ha ido. ¡Darte que te ha ido mal por mi amigo. ¡Darte, te ha ido a lejos de la escuela! ¿Qué es lo que te ha ido? tu mensaje de tu mensaje, ¿por qué? Ay, ¿tú sabes lo que sucedió? Mi hijo Roxy fue a su muerte. ¿Roxy? ¿Quién Roxy? ¿Roxy? ¿Tú sabes lo que yo? Hoy en día en mi casa, un coquero. ¡Cocero! 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 ¿Hace por qué? Yeah, te he conocido que tú me no te quedas. ¿Por qué te conoces? ¡Cocero! I'll take it, ¿qué le dices? Sí, no te quince, no me hablo tanto. Entonces, yo, siempre me quedo casados ni con esto, pero no me diré que le dices de papá. ¡Oh, oh, oh! Yo… Hello, John. ¿Ok? Mamá, babu me las mi publicidad. Me estoy enviando a mi interesa. ¿La se está llevando mi habitación? ¿De opinas que me agarían una bolita como una bolita? ¡Va, bolita de la bolita! Ya lo que ha dicho. Cuando tú hablamos de casa, ¿qué ha dicho de la bolita? ¡Ay, babu, a la la la. Antes de ir dar una bolita como una bolita. ¡Suscríba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que yo hago? 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 ¿Qué es lo que yo hago?